El Aude Terry fue una de las figuras emblemáticas de la política en nuestro país. Él desarrolló una amplia trayectoria democrática y un gran protagonismo en la vida del Perú durante más de medio siglo. Pero una de las cosas que pocos conocen es que hubo varios hechos en su vida que se repitieron dos veces. Porque el día que yo traje, no diga que Verón se está dormido, sino que está soñando con el rey. ¿Quién va a tener el miedo a la inevitable muerte cuando sé que con la esperanza seguiré viviendo no con mis méritos, sino con los méritos de la ciudadanía en todos los corazones que le va a dar a ti? Nunca le dio la espalda a la muerte. Sabía que algún día tendría que afrontarla y por eso la esperaba de frente y sin temor. Con la suficiente capacidad para saber que su estadía en la tierra no verdaderamente sucibe. El 7 de octubre de 1912, en el interior de una antigua casona de Lima, en una calle ahora inexistente llamada Corcovado, la familia de don Rafael de la Hunde y Lucila Terry trajeron al mundo a un pequeño al que llamaron Fernández. Un niño, por suyas venas, corría la sangre política. Un niño marcado por el destino. Alguien que sin saberlo estaría en todos los libros de historia peruana, reconocido como un patriarca de la democracia. Fue dos veces presidente de la república, pero no fue la única oportunidad. El destino marcó su vida con dos hechos similares. Cuando Pedro era un niño, su padre, Rafael de la Hunde, fue deportado por el presidente de la guía y enviado a vivir en el exilio, en París. Allí, el pequeño Fernando vivió parte de su niñez y juventud, antes de mudarse con toda su familia a los Estados Unidos. Siendo un hombre mayor, el exilio se volvió a cruzar en su camino. Fernando de la Hunde fue deportado por el general Juan Velasco Alvarado, presidente del gobierno militar en 1961. A cinco años de instaurado su primer gobierno, y cuando tenía aún muchas obras por hacer, Fernando de la Hunde afrontó su captura y posterior desierro a tierras argentinas. Seguramente tenía la ira por dentro, pero ante la prensa internacional, jamás se expresó mal del gobierno que nos sacó con la fuerza de las armas del sillón presidencial. Se han movido ambiciones para detener el régimen constitucional que preside. No puedo decir más, porque me lo impide la una elemental cortesía para con la Argentina y para con su gobierno. Disfruto de una hospitalidad que agradezco, pero que no es solicitar. Pero hospitalidad que en otro momento he de solicitar, con mucho agrado, para venir no a pasar instantes, sino a pasar larga temporada en esta gran nación hermana de la mía. Viva la Argentina y viva el Perú. Estuvo alejado del Perú y de su familia durante cien largos años, tiempo en el que contra su voluntad no podía ingresar al país, ni siquiera para estar en los últimos momentos de vida que le quedaban a sus padres. En enero de 1970, con un permiso especial, Fernando de la Hunde llegó a Lima. Su madre había muerto. Él no pudo llegar al entierro. Bajo la atenta mirada de la prensa, mostró una fortaleza de espíritu inquebrantable. Fernando de la Hunde sólo pudo dejar de unas flores y llorar a las que se suman. Este día fue también el último que pasó al lado de su padre. Volvió a su exilio y nuevamente, lejos del Perú y de su familia, se enteró de la muerte de su padre. Al igual que con su madre, no pudo acompañarlo en sus últimos días. El Perú seguía viviendo bajo el régimen militar, uno de los más largos de la historia. Pero ahí quedaban las obras que la Hunde realizó en sólo cuatro años. Él inició la construcción de la carretera marginal de la selva, hoy llamada Fernando de la Hunde Territo. Y inauguró grandes complejos habitacionales, como el de San Felipe en Jesús María. Y también convocó, después de cuarenta años, a las elecciones municipales. Mucho antes, en 1956, el fotógrafo Víctor Medina logró reclatarlo con su brazo derecho levantado. Una postura que luego se convertiría en todo un símbolo de su partido y de su gobierno. En 1960, Fernando de la Hunde intentó aspirar nuevamente a la presidencia del Perú. Es este determinante, el que nos ha llevado ayer al gobierno. Y es este pueblo, el que nos llevará mañana de nuevo a la Cámara. Se enfrentaría en las urnas a otros dos líderes nacionales, Luis de Goya Reyes y Armando Villanueva del Campo. La población decidió masivamente entregar el gobierno a Fernando de la Hunde Territo. De la Hunde, 42.4%. Villanueva, 27.5%. De Goya, 11%. En esta hora de triunfo, solo tengo un pesar. Es no poder abrazar estresamente, individualmente, a cada uno de ustedes. Sus contrincantes de aquellas elecciones reconocieron así el triunfo de Bela Hunde. ¿A qué ha tenido usted la gran votación que me da por la Cámara de 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 la Cámara? Usted le ha visto la sonrisa ahora. Nos ganó, por su actitud a mía. Muchas gracias. Era el punto culminante de la difícil transición de dictadura a un gobierno democrático. Los militares habían dado un paso al costado. Fernando de la Hunde regresaba a Palacio de Gobierno después de 12 largos años. El primer acto de su primer día de gobierno fue destituir los plenos derechos a todos los peruanos y también la libertad de expresión perdida durante el régimen militar. Desde este momento, quedan restablecidos el régimen constitucional. Los militares humanos, los militares de la Cámara 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 de La falta de previsión y seguridad interna permitió que el sendero luminoso se convierta en una de las páginas más sangrientas de los historios. Hace un año, la muerte la arrebató al gran amor de su vida. La pérdida de Violeta Correa fue el inicio del fin de los días de Fernando Belagón de Cero. Ningún alarde, ni homenaje, ninguna palabra de afecto, pudieron llenar este enorme vacío de su teléfono. ¿En su espiritualidad usted sigue dialogando con Violeta? Mucho. Aquí, por ejemplo, usted comprenderá que en ese departamento vienen mis hijos, mis amigos, y durante el día estoy más o menos animado. Pero cuando viene mi meditación, es por la noche, y en la mañana, donde teníamos tanto que decir, y ella era muy comunicativa. Pero yo nunca he sentido su ausencia completa, ¿no? Claro, hay momentos tristes, pero no desesperantes, porque yo siento su presencia. Desde ese día, Fernando Belagón de Cero más complacente con la muerte, el último tramo que le faltaba transitar para reencontrarse nuevamente con su antiguo amor. Es una jornada muy importante para el país, por eso he venido. Mi mujer me reprocharía si no lo hiciera. ¿A pesar de la irregularidad, por eso se ha venido a cumplir con su deber típico? Aquí ya lo habría hecho. Justamente si me he demorado algo, es porque ya tenía mi libreta, y lo he tenido que buscar por todos lados. Porque como tú dices, le exigamos desde poco tiempo, se habían perversado. Encontré la mía y la de ella. La de ella es ya una página volteada en la historia del Perú, pero generosamente apreciaba por todos. Nunca le dio la espalda a la muerte. Sabía que algún día llegaría y por eso le esperaba de frente, por respeto. Yo no le tengo miedo a la muerte, ¿no? Porque yo creo que el alma no muere, yo creo en la vida eterna, ¿no? Ahora que no sé cómo será, debía tener imaginación, como aquí tengo, pero no sé cómo será, pero habrá alguna manera de que los vínculos auténticos, poderosos y firmes no se aparezcan. Y reiteramos que ante el fallecimiento de don Fernando Belagón de Terry, el presidente Toledo ha declarado tres días de enero nacional, siendo este jueves día feriado no laborable para que ellos quisieran participar del entierro del expresidente. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero regresamos con más de esta edición especial de 24 horas dedicada precisamente al arquitecto Fernando Belagón de Terry y con un nuevo contacto en directo desde el Paseo Colón hasta donde siguen llegando cientos y cientos de simpatizantes que quieren darle el último año.